Música Cuando se trata de trabajo todos tenemos un plan A y un plan B El plan A es aquello que siempre hemos sabido que tenemos que hacer Estudiar una carrera, trabajar en una empresa concreta Y el plan B es aquello que no nos atrevemos a hacer porque es más improbable y más difícil Pero que pasaría si le cambiésemos el orden y nuestra primera opción fuese ese plan B Bueno, sobre esto os voy a hablar hoy y para ello os vais a venir a dar un paseo conmigo Así que vamos Música Y bueno, con respecto al plan A y al B, os tengo que contar la historia de David Leo Un concursante muy conocido aquí en España del concurso Pasapalabra Que recientemente se ha llevado un bote, se ha llevado el premio más grande de un concurso de televisión, de la historia Más de un millón ochocientos mil euros Y vale, ¿cómo ha hecho esto? ¿Qué es lo que realmente ha hecho y por qué me importa este caso? Pues la verdad es que lo que él realmente hizo, dice que él tenía dos planes Uno era estudiar, comenzar a preparar unas oposiciones porque es maestro Pero dice que este no era su plan A, sino que era el plan E Su plan A era participar en este concurso Y para ello se estuvo preparando durante dos años Estudiando estadísticamente qué palabras salían más en ese concurso Eso, estudiando incluso directamente el diccionario Para saber esas definiciones de palabras que le iban a preguntar Música Entonces aquí para mí es donde viene ya la parte importante ¿Hasta qué punto uno debe convertir ese plan B, ese plan descabellado, en su plan A, en su primera opción? En mi caso YouTube era mi plan B y lo estoy convirtiendo en mi plan A En esa primera opción Y dejando como segunda opción, pues lo que he hecho siempre El ser profesor de informática o el ser informático Porque eso siempre pudo acabar volviendo Pero lo que a mí me interesa en este caso es tener libertad Libertad para hacer lo que yo quiera profesionalmente No literalmente, sino hacer algo que realmente disfrute Con lo que esté muy cómodo Pero además me parece interesante porque hay ciertos campos Hay otras cosas que, como tienen mucha menos competencia Al menos especializada Es mucho más fácil sacarlas adelante En el caso de David, como digo ¿Cuánta gente se prepara a conciencia para hacer un concurso de televisión? Yo creo que nadie, o muy poquita gente Al menos no, no conozco casos Y también ocurre algo parecido en YouTube ¿Cuánta gente, cuánta de verdad Se esmera y tiene YouTube más allá de un hobby? Quitándolos, super youtubers, super profesionales ¿Cuánta gente se esmera realmente en hacer vídeos? En mejorar el hardware En trabajar muy bien todo el tema de analíticas, estadísticas ¿Cuánta gente se dedica a eso? Entonces, uno debe de ver su plan B como el plan A Cuando está dispuesto a dedicarle todo A ponerle toda la pasión Y como os decía Si encima es un campo en el que no hay competencia de calidad Uno debe de optar por hacer eso Por tenerse plan A Porque al plan B siempre uno puede volver Siempre puede seguir estudiando Siempre puede trabajar en cualquier sitio Puede trabajar de camarero De profesor, dando clase en una academia como yo Pues a eso uno siempre puede volver Y creo que es importante aspirar A que el plan B se convierta en el plan A Y bueno chicos, esta es mi reflexión En el blog de hoy Espero que os haya gustado También espero que este formato a lo Casey Neistat Que es un pequeño homenaje a este fantástico youtuber Que me encanta Que os haya gustado Y ya me diréis que os ha parecido Por mi parte nada más Simplemente deseos un fantástico día Daros un abrazo enorme Y recordaos que nos vemos muy pronto Aquí con un nuevo vídeo Chao Chau Chau